... Seguimos en Factor X, las audiciones dan para todos los gustos. El objetivo es que todos tengan la oportunidad de convertirse en una verdadera estrella. Bueno, soy profe de música, me titulé el 2009, ha sido una experiencia súper buena, superó todas mis expectativas con respecto al poder transmitir eso tan hermoso que es la música. O sea, de hacerle clases desde a niñitos de 3 a 5 años y dirigir un coro de abuelitas de tercera edad, va a ser increíble. ¡Vamos con Jay-Z! Sí. ¿Tú estás? ¿Sí? No, Jay-Z. Se escribe así. Primero, sí, hay mucha gente que se encuentra así. ¿Llamas Juan Carlos y te dicen Jay-Z? No, no, me llamo Jay-Z. ¿Y la cristiana? Sí, también es cristiano. ¿Muy religioso? Sí. ¿De iglesia, de cantar en la iglesia? ¿Tú también? Sí, yo tanto en mi iglesia. Y yo se acompaño. Mucha suerte. ¡Vamos, Jay-Z! Hola. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. ¿Nombre artístico o real? Real. Jay-Z Carrasco. Sí. ¿Cuántos años tienes Jay? 23. Jay-Z. Sí. Bueno, Jay-Z dale, vamos. Vamos, tienes tus dos minutos. Gracias. Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Un día de hoy, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor a cualquier distancia. Yo el amor alcanzaré. Más allá de toda gloria de Él, el orgullo y el valor, el poder de un héroe está en su corazón. Un día llegaré, no importa la distancia, junto a ti estaré. Con tu resplandor pasadas oiré y resistiré. A cualquier distancia, yo tu vida y tu amor tendré. Sí. Lo siento. No importa la distancia, yo tu amor tendré. Si. A cualquier distancia, yo tu amor tendré como un héroe que si lograrás. ¡Viva! 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 Gracias. Muy emocionante, Jacy Realmente, nada, ¿qué te puedo decir? Todos te han dado un hermoso veredicto, ¿no? Has podido emocionarnos, realmente Muchas gracias Te creí todo lo que estabas cantando Absolutamente todo Cantaste con todo, con todo Te felicito yo también De cada una, las doy a las tres ¡Sí! ¡Bienvenido! Entré aquí por cumplir mi sueño Por avanzar en la vida Y sé que Dios me está guiando Él está en mi corazón Y me está guiando en este camino ¿Qué hay de tu papá en este esfuerzo? Todos, todos Mis pilares, mis guías Mi cable a tierra Mi orgullo Mi felicidad Con todo Con todo Con todo Los amigas ¡Bienvenido! Hola, soy Andrea Paislut Vengo llegando a Ración de Viña Me llamó mi familia Y me dice Vente a la audición Ahora Porque ya perdiste la distancia Te hago y todos Vente Toma cumbú Ahora y día en la noche Viajáis Y te bajáis Y mañana a las cuatro y media de la mañana Nosotros te vamos a estar guardando puestos Y venís Vengo a Factor X Porque quiero poder vivir De lo que me gusta Que es cantar Y siempre soñé con este momento En el escenario se me van a saltar las tres Sí, obvio Hay que darlo todo ¿Ese pelo es verdadero? Mi pelo con lana ¿Sí? Es fantástico Gracias ¿Desde qué edad Tienes el pelo así? No, las trencitas Desde los trece años Que ando con trenzas Me las voy cambiando Me voy haciendo distintas ¿Y no te lo corta Hace cuánto el pelo? Nunca Nunca ¿Nunca? No ¿Y cómo se lava? ¿Cómo se seca? Con harto tiempo Con hartas horas de secador Oye, las uñas también nos llaman la atención Sí, ese es el otro hobby Manicura, acrílico Ese es mi otro hobby Y vamos a ver si el canto también ¿Qué nos vas a cantar? Un tema de Alicia Keys Ojalá les guste Suerte Gracias ¡Gracias por ver la pena! ¡Suscríbete al canal! But I don't want nothing at all But I ain't good with you, baby But I ain't good with you, baby Won't be the one time I read Won't just want everything But everything means something I ain't good with you Gracias Andrea, cantas con los ojos cerrados, me encantó ¿Haces todo con los ojos cerrados? En realidad las cosas que hago con más pasión, sí Bien Buena respuesta Tenés un lindo color de voz, me gusta cómo la pones Gracias Ahí el lugar, el lugar como manejás ese color negro Gracias Me gustó mucho cómo cantas Trata de cantar cosas que no sean de Alicia Keys también Nidia, te encuentro toda la razón Por motivo de que estás cantando un poco como Alicia Trata de encontrar tu propio estilo que tú eres única Y detrás de esos errores que has cometido Yo creo que existe un factor X Yo comienzo con... Un sí Sí, sí, ¿verdad? Sí, Rapunzel Bienvenida Andrea, ¿cómo te vuelvo a decir también? ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias, gracias, gracias! ¡¿Cómo está el ánimo?! ¡Bien! Veo muy producido, pero no lo vi aquí en el casting ¿Esto lo tenía escondido y todo esto? Sí, lo tenía escondido Vale más Un buen amor Y en mis postales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres mi tesoro ¿Dónde están los pistolones? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luis Miranda Luis, ¿de dónde vienes? De Valle Oye, Luis, estabas mirando tu ficha Dice que te gusta el boxeo Sí, es un hobby que tengo Así que ahí vamos Estamos practicando día a día Si nos sale algo por ahí Un beso Un beso Peso, peso mosca Sí, peso mosca Peso mosca, ya ¿Qué canción nos traes, Luis? Para siempre De Vicente Fernández Adelante Para toda mi gente hermosa Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres mi tesoro Vale mucho Junto a ti Soy muy feliz contigo Vale mucho Para mí Con el corazón Yo les digo Olvidemos El pasado Y lo que diga La gente La verdad Es que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y lo que diga La gente La verdad Es que te amo Y me amas Para siempre Sí, señor Para toda mi gente hermosa Preciosa De acá De esta ciudad De La Serena Y toda mi gente hermosa Preciosa De Ovalle Y de Coquimbo Muchas gracias Has hecho una linda performance Y yo quiero verte en la próxima ronda Quiero escucharte de vuelta En otro estilo Así que te doy un sí Por supuesto Me hace lo que quieran ahí Vamos a ver Tenemos una falta Stop Y te doy un no por ahora Gracias Yo te voy a dar un sí también Porque quiero que sigas cantando Muchas gracias Un poquito vota sí Pasa Un poquito vota no Muchas gracias Es un poco Es un poco difícil La situación Porque cantas bien Vamos, vamos, vamos La música Tienes la voz Que es lo más importante Una historia cortita Favorotti Nunca aprendió a leer notas musicales Pero tenía la voz Y el talento Por eso te voy a dar una oportunidad Y te digo que sí Muchas gracias De Ovalle A la ciudad De La Serena Muchito mirarla El charro de corazón Actor X Envío poemas De mi puño y letra Envío canciones De cuatro cuarenta 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 De cuatro cuarenta